Hoy verás cómo borrar el cache de tu navegador o búsquedas de tus videos, deslizan y presionar en configuración. Opciones del dispositivo. Opción web. Borrar lo del navegador o los videos web. Presionan en el que prefieran borrar en ese momento. Y leer lo que dice para que sepan qué es lo que va a borrar. Si quieres más videos como este suscríbete para más.